¿Y Peralta, Argentina? Hola, soy Víctor Hugo Peralta, uruguayo. Estamos juntos hace 23 años. Y felizmente casado 13. Bueno, y mis favoritas son mi lengua cortada, bifurcada y tatuada. Pero eso no es verdad, porque hoy en día ya superamos las 98. La verdad es que no prestamos mucha atención. Nosotros nos dirigimos nuestra vida a nosotros y nos hacemos lo que queremos en nuestro cuerpo. Somos dueños de ellos, así que la verdad que la opinión de la gente la podemos escuchar, respetar, pero a nosotros no nos modifican nada.